Tendría un orden jerárquico como todo. ¿Eso se ha llamado que lo haces a Brona? El llamado sería muy respetuoso. No he tenido la oportunidad de platicar con él, no lo conozco, no hemos platicado para nada. Pero mi llamado sería, que sé que es un hombre inteligente, pensante, a que creo que ganaría él mi llamado es decirle que veo bonanza en esta propuesta como el asunto de Michoacán. Ojalá pudiera ser una copia palpable para beneficiarnos en Guerrero. Nada más para puntualizar, Mari, para quedar claros. Canacintra hasta el momento, o por lo menos lo que es tu gremio, no ha sufrido extorsiones ni secuestros como nos lo mencionabas ayer. Ustedes hasta estos momentos por lo menos no han sufrido lo que ha sufrido la Canaco y Coparmex. Sí, yo mencionaba ese momento que no desconocemos. Tengo amigos, conozco de dos amigos que sufrieron ese lamentable suceso. Y bueno, hay más amigos seguramente, pero del gremio sería mentira que decirles, ¿saben qué? Mi gremio ha sido aceptado. Hasta el momento no. No podría. Inclusive mis amigos dirían, ¿quién? ¿Quién del gremio? Claro. Entonces, si no decirlo, yo creo que respeto la costura de mis amigos, porque el profesor Tendraga tiene la gran oportunidad de decirlo jurídicamente, no nada más gritarlo los cuatro vientos, sus señalamientos. Tiene la gran oportunidad a nivel federal de poder señalarlo. ¿Desviarle la salida de Mario Moreno ante esta situación? No, yo creo que no. Es una autoridad municipal. Está respondiendo, está abriendo las puertas, se ha reunido con ellos, fue a dar la cara. Yo creo que es un mensaje positivo decir. Y las acusaciones que tiene en su contra, bueno, insisto, ya tendrían que ser las autoridades. Oye, Omar, entonces, se estaba escuchando, ahora la voluntad política de seguridad del gobierno municipal se refleja con estos acontecimientos. ¿O hay gobernabilidad o hay ingobernabilidad? Yo creo que sí hay gobernabilidad, pero hay asuntos lamentables, como es, como es, lamentable. Sí, hay gobernabilidad. Yo digo, pues, no es que lo diga Omar Elías, digo, está la población haciendo su trabajo, lo que estábamos haciendo. Hace una hora acaba de haber una balacera en Liverpool, se acaban de confirmar. El inevalio está cerrado, hay varias escuelas cerradas. Sí, te he escuchado ahorita, sí, tenemos, que sí, estamos en el rito, está abierto. Y este, ya hay otros lugares que están abiertos, pero si te das cuenta, si nos damos cuenta, este chilpacín ya está solo. Es tu futuro, es tu pensamiento. Lo respeto, Carlos. Yo no estoy siempre estudiando. Sí, claro, con lo mío, sí, lo respeto, claro. No, hay opiniones, ya, Jaime, con la de él. a su nombre